No siempre las operaciones financieras, ya sea de préstamo o de inversión, son de un solo pago al final y de un flujo al inicio. La gran mayoría de las operaciones se componen por una serie de flujos. Cuando nosotros hemos estado platicando de interés simple o interés compuesto, hemos estado viendo solamente un valor presente y hemos estado viendo un valor futuro. Y aplicamos una tasa de interés al valor presente y llegamos a un valor futuro o en su momento una cantidad de valor futuro la trajimos a valor presente. Pero en la práctica, la mayoría de las operaciones no son solamente dos flujos, sino que hay una serie de flujos a lo largo de la vida del instrumento financiero. Normalmente, ¿qué vamos a tener? Que son mensuales, pagos mensuales, semestrales, anuales. Y que en cada uno de ellos hay una cierta cantidad de dinero que se está pagando o se está cobrando. Cuando nos enfrentamos a este tipo de instrumentos financieros, es cuando debemos de utilizar las herramientas financieras de anualidades. ¿Qué es una anualidad entonces? Una serie de flujos durante un periodo de tiempo. La condición para que podamos darle un tratamiento matemático de anualidad es que los flujos sean por el mismo importe. Dicho de otra forma, los flujos deben de ser iguales. Y la otra condición es que los periodos sean uniformes. ¿Esto qué quiere decir? Que estos flujos siempre sean mensuales, semestrales o anuales. Que tengan la misma periodicidad. Aun cuando utilizamos el término anualidad, no quiere decir que cada uno de estos flujos es cada año. El término anualidades se utiliza para cualquier periodo de tiempo. Pueden ser semanales, quincenales, mensuales, como lo comentamos anteriormente. Existen dos tipos de anualidades. Cuando el pago se recibe al principio, decimos que son anualidades anticipadas. Se le llama de esa forma porque el flujo de efectivo se presenta al inicio del periodo. Y se usan generalmente para fondos de inversión, pagos de renta y ese tipo de operaciones. Y vamos a tener otro tipo de anualidades en la cual el flujo se presenta al final del periodo. Cuando se da el flujo al final del periodo, se llaman anualidades vencidas ciertas u ordinarias. Y se usan generalmente para el pago de préstamos bancarios, créditos que hayamos pedido para adquisiciones de algún bien de consumo duradero. Los elementos que tenemos entonces para el cálculo de anualidades, necesitamos contar con un valor presente o valor futuro. Dado que podemos conocer alguno de los dos y desconocerlo. Necesitamos como componente también la anualidad, que es el flujo. Y una tasa de interés. Y como mencionamos anteriormente, si este flujo se presenta al inicio o se presenta al final del periodo.